Ahí puede haber una oportunidad. Vamos a ver si envía un centro. ¡Miralas! ¡Sedley! Ahí está creando peligro. ¡Sedley! 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 ¡Fuera de banda! ¡Sedley! 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 ¡El Saragüe! ¡Vamos por un nuevo saludo! ¡Atención que el pase es robado! ¡Sedley! ¡Sigue bajando! ¡Para esta linda! ¡Cabriano! ¡Yuchat! ¡Pasa que el bandero pero queda muerta! ¡Ay! ¡Tiempo es un poco roto en el punto! ¡Grey! ¡Lavana! ¡El centrocampista! ¡Cardo al atarde del lugar! ¡Somberway! ¡Ese centro va! Notando la presión ahora, se lo revuelve, Chambaway, Giselle, 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 Giselle. Giselle, 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 Giselle. Si quieres atacar, antes tienes que recuperar como nuevo. Giselle, Giselle, Giselle. Giselle, Giselle, Giselle. Giselle, 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 Giselle. Giselle, Giselle. Giselle, Giselle. Giselle, Giselle. Giselle, Giselle. Giselle. Giselle, Giselle. El Saragüe, la lana, Miralas, King, vaya jugada, podría ser peligrosa. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. Gregg. 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. Dos minutos, a mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Peligro, peligro. Peligro, peligro. Damos paso a los segundos, 45 minutos, desde el Allianz Arena, toda una maravilla arquitectónica. Peligro. El desplazador definitivo es Peligro. Ya remata en el balón arriba. Está en disposición del hispano. Peligro. A las manos directamente. No llevaba mucho peligro, la verdad. La lana. El desplazador es el que le permite a su equipo ir por delante del partido, así que buena primera parte la suya. La ocasión está ahí. Pasa hacia delante en la banda. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. El desplazador es movilizado. El desplazador de la unión. Menudo hueco le ha dejado en la banda. Chavo por él. Horrible es el pase que acaba de hacer. El Saragüe. Ahí puede haber una oportunidad. Seba lo vuelve. El externo a la zona de Baden. Chamberlain está en un momento dulce. Totalmente de acuerdo. El Saragüe tiene el gol. Desbaratan la jugada de peligro y envían la pelota al córner. Miguel ya juega al córner. Sale fuera de banda. King. El balón acá a su alto. Vamos a ver quién se hace con él. Le está apretando las tuercas y puede liar la parda. Miralas. El pase es interceptado. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. El Saragüe. El Saragüe. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Intercepta el pase. El Saragüe. Entra en zona peligrosa. El Saragüe. El Saragüe. El Saragüe. Un balón de las que quita la lima. El portero no ha movido formada ante ese tiro al brazo. King. Podría haber una buena acción. Buena contacto. El Saragüe. El barrio que le quiera puerta. La lana. Que les dieron balón para ellos dos solos. ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Muchas orgullosas! ¡Vinola! ¡Puede aprovechado el espacio! ¡Vinola! 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 ¡El Saragüe! ¡Has minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado en el Estrónica! ¡Vinola! Desde ahí podría incluso tirar El Saabue. Pero sigue la jugada. Pierde el gol y lleva la continuidad a atacar. Gol, 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 gol. El gol del pata al final del partido. Ahora Banaira Zarzana. Cómo cambia todo con este gol nuevo. El partido está siendo tremendamente disfrutado. Es el Marcalá. El Marcalá. Sí, pica, pica, pica. ¿Quién se lo iba a imaginar? Cómo se pone el partido, Manolo. Están a un paso de hacerse con él. Tiene que poner mucho respeto a los canales. Y este ha conseguido poner nervioso al lanzador. Miradas. Puede pasar. No consigue encadenar tres pases seguidos. En ese momento del partido. La decisión ya está tomada. Serán dos minutos de prolongación. Dos minutos. Me parece poco, pero dos minutos se puede hacer muchas cosas. Le está apretando las tuercas y puede liar la parda. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Cuidadín. Para la cadena. Reba con la cadena. Reba con la cadena. ¡Buenas paradas! Llamas. El partido va a suelto para la entrada. ¡Suscríbete al canal!